¡Suscríbete al canal! Agradecimiento a Cornel Bonspell por las redes sociales y vamos directo a lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos uno de los vehículos más populares, si no es que el más popular de la UNSC, que es el Warthog. Básicamente es el jeep de combate de los Spartans en este universo futurista. Y en particular también es uno de mis vehículos favoritos por la forma que tiene, por la cantidad de variantes que se presentan tanto en el Warthog, sobre todo en las versiones de sets de construcción. Es el segundo que traemos aquí al canal. El primero fue el que incluye a Master Chief y a Thelbadam, las versiones de Halo 5, pero recordando un poco lo que vimos en Halo 3. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos nuestro vehículo, desde luego, y vamos a tener dos figuras cada una con su arma. De hecho, en una hemos colocado tres armas. Y creo que es la versión más sencilla que tenemos del Warthog, o si no, la más sencilla, la más común dentro de las aplicaciones militares que puede tener este vehículo, porque lo tenemos únicamente con una con una torreta. Bien, este set, no mostraré por completo la caja, porque por el tamaño del pequeño set aquí para la grabación que tenemos, pues no cabe. Pero es un set relativamente pequeño. Vamos, ya es un set mediano, pero dentro de los sets medianos es de los que menos piezas contienen. Es únicamente de 207 piezas. Me parece que están muy bien aprovechadas en el diseño del vehículo. Lleva por nombre UNC Flame Warthog, o Warthog de Fuego de UNSC, o de la UNSC. Tal vez hubiera sido bueno agregar aquí el artículo. Incluye dos figuras. Van a ser dos Spartans exactamente iguales. Ambos son de la variante Gugnir. Y bueno, este set fue fabricado todavía bajo la firma de Megablocks. Este fue de los últimos Warthogs, fabricados bajo la firma Megablocks. Si no me equivoco, este fue el penúltimo. Y el último fue el que ya revisamos previamente, que incluye a Master Chief y a Talbadam. Y vamos a empezar analizando el vehículo. Para empezar, en cuanto al diseño, no hay mucha variación entre todos los modelos que ha sacado Mega. La principal variación que podemos encontrar es, ya sea en la batea, la longitud, hay unos que son un poco más cortos. Y el sistema de amortiguadores que utilizan, que en este particularmente no me agrada. Me gusta mucho el vehículo, pero veo un poco inútil el sistema de amortiguadores. Si empezamos por el frente, podemos ver este diseño un tanto redondeado. Me agrada bastante la aplicación de pigmento no color plata, más bien parece cromo, un tanto espejeado. Da la impresión incluso de que fuera un adhesivo, pero es pintura. Simulando las luces tanto en la parte superior como en la parte frontal. Este detalle que tenemos ya bien pueda pasar por un poco de lodo, por el recorrido que ha hecho el vehículo. O bien pueda pasar por un poco de desgaste, a consecuencia desde luego de las batallas. Le agrega un poco de realismo esto, dejemos claro, no es un defecto de fabricación, es completamente intencional y no es desgaste de la pieza. Podemos ver también en la parte frontal, en el capó del cofre, bastante reducido por cierto, pero así es el modelo. Esto está perfectamente bien adaptado. Un diseño de llamas, de flamas, que es lo que le da en realidad el nombre al set y a este vehículo. Porque ya mencionamos que no tiene nada de especial dentro del contexto militar en el cual se encuentra situado. Porque pues es la variante más común, la que tiene únicamente una torreta. En el interior vamos a retirar momentáneamente nuestro Spartan. Podemos ver que cuenta con dos asientos. Disculpen por un poco de polvo o de pelusa que pueda haber ahí al fondo. En los que caben cómodamente sentados dos Spartans, pero cabrían si nosotros no incluimos las armas. Como lo vieron de inicio, es como me gusta exhibir esta pieza, porque se pueden incorporar todos los elementos del set al mismo tiempo. Y ustedes ya, bueno, los que han seguido el canal desde hace un tiempo, aunque seamos pocos, yo sé que podemos llegar a más. Ayúdenos ahí compartiendo el video, un poco de autopromoción, no está por demás. Bueno, los que ya llevan algún tiempo o han visto varios videos, saben que me gusta exhibir los sets de construcción con la mayor cantidad de elementos disponible. Entonces tenemos dos espacios en los que caben cómodamente sentados dos Spartans. O casi cómodamente, porque es un poco complicado en ocasiones, poder colocar al Spartan que va a conducir este vehículo. En cuanto a la conducción, el volante sí puede moverse. 360 grados, de hecho es bastante floja la articulación, no tiene ningún tipo de fricción, pero sí tiene un tope que evita que se salga el volante. Entonces me parece que está bastante bien adaptado. En todo caso, creo que le hubiese ayudado un poco más de longitud para que pudieran estirar las piernas mejor, las figuras, o para que pudiésemos colocarlas con las piernas estiradas, porque a veces quedan un poco retraídas y no es necesariamente cómoda la manipulación de las mismas. Vamos a colocar a los Spartans. Primero vamos a colocar nuestro Spartan Gugnir en el asiento del copiloto. Y podemos ver que queda sentado de una manera aceptable, aunque no necesariamente fiel en cuestión de tamaño. Parece que está pensado para figuras que no tengan la armadura puesta, o en concreto para Marines. Pudiera servir también para figuras de los ODST. Claro, está sin la mochila, porque definitivamente el peto de la figura estorba un poco, aunque sí podemos nosotros colocar la figura en el interior. Ahora, en el otro espacio, en el otro compartimento o asiento, como le gusten decir, aquí es donde nos podemos enfrentar a un problema por el volante recomendación. Cuando quieran acomodar sus Spartans dentro de la cabina de un Warthog, lo más recomendable siempre es retirar la parte superior para que sea más fácil la manipulación de la figura. Entonces, podemos colocar a nuestro Spartan. Sabemos que las piernas van a quedar ligeramente retraídas y podemos colocar las manos en el volante. De esta manera, el volante ya no pudiera moverse, pero seamos honestos, en cuanto a fines de exhibición de la pieza, está cumpliendo su cometido. Además de que el hecho de que el volante tenga esta articulación en el ensamblado, es simplemente un bonus, pero no es algo necesario para poder exhibir o disfrutar de la pieza, aunque no lo vamos a considerar un punto en contra. Al contrario, se agradece todo este tipo de detalles de parte del fabricante. Posteriormente, lo único que debemos hacer es colocar nuevamente la parte superior, que sería el parabrisas. Y tenemos a nuestro Spartan, aunque sí luce un poco antinatural porque no queda perfectamente bien sentado, no luce mal del todo, pero sí parece que le queda pequeño el espacio a nuestra figura. Ahora, por la parte trasera tenemos una torreta que está articulada y eso me agrada bastante. Podemos girarlo no en 360 grados con la figura, pero sí en un ángulo bastante creíble para poder acribillar a los enemigos que se encuentran en el camino o incluso si se encuentra estacionado. Tiene un rango de movimiento bastante considerable, aproximadamente unos 45 grados. Lo agradable de esta torreta es que si retiramos la figura podemos ver que la construcción incluye no solamente piezas específicas para la franquicia o si no para la franquicia, para este tipo de armamento, sino también piezas generales, digamos, como puede ser el cargador o el depósito de la munición. Todo el soporte de la torreta no es una pieza exclusiva, no así el cuerpo de la misma, los escudos y el cañón rotativo, pues eso sí serían piezas dedicadas a este tipo de construcciones, pero el resto, la base en concreto, son piezas que podemos conseguir prácticamente en cualquier set. Para el cinto de balas tenemos también un molde particular, no únicamente se ha utilizado en Mega, pero su único propósito es ser esta cinta de balas. Y lo tenemos fabricado en plástico flexible, que afortunadamente, pues la calidad es buena, no ha sufrido ningún deterioro y si nosotros no tenemos ninguna figura en la parte trasera del vehículo, pues podemos colocar, digamos, en cierto modo de reposo la torreta o incluso podemos darnos cuenta de cuál es el rango de movimiento de la misma. Sin una figura, sin ningún problema, puede girar a 360 grados. Le estorba un poco la antena, pero al ser también de plástico flexible, pues no representa en realidad ningún impedimento considerable. Tal vez el punto en contra de la torreta es que muy fácilmente las piezas salen de posición, al manipularla no que se desarticulen, no se desensamblan, la construcción es bastante sólida. En eso está perfectamente diseñado, pero a veces al girarla podemos hacer que tome posiciones involuntarias que no necesariamente son agradables. Tampoco es complicado hacer que regrese a su forma natural, pero finalmente creo que es algo que no debería de suceder. Ahora, para la parte baja del Warhawk no tenemos nada especial. En la parte trasera no tenemos ningún agregado como los contenedores que utilizan para agua, para combustible. En la parte frontal tenemos una pieza que emula este cable, pues el cable de alta tensión que utilizan los Warhawks, aunque no tenemos aquí ningún tipo de cable, ni siquiera la forma de un gancho. En el parachoques sí tenemos aquí dos pequeños ganchos, que bueno, se les puede dar varios usos, sobre todo en dioramas, o incluso para los más pequeños al momento de jugar con las piezas, si así lo prefieren, recordemos que todo este tipo de productos, aunque son para coleccionistas, están enfocados, o al menos la venta, el target de venta está enfocado a usuarios de ocho años en adelante, entonces pueden llegar a tener cierto valor de jugabilidad. Para las llantas tenemos llantas huecas de plástico flexible, en concreto parecen estar fabricadas en caucho, lo cual me agrada porque les da muy buena fricción, y el movimiento que tiene el vehículo luce bastante natural. Sin embargo, lo que no me termina de convencer del todo, es el sistema que quiero pensar que trataron de implementar para los amortiguadores, y digo quiero pensar que trataron, porque no cumple su función en lo más mínimo, es cierto, si nosotros levantamos el vehículo las llantas van a caer, pero no tiene ninguna función en realidad, puesto que no están soportando al vehículo, en realidad cuando topan las piezas es cuando el vehículo ya se encuentra completamente en reposo, entonces si pasara algún obstáculo no tendría ninguna función para amortiguar el golpe, esto es completamente inútil. Si se ve bien, sabemos que las llantas pueden caer, puede servir para que el Warhawk pues tenga cierta posición un poco más natural, dependiendo si nosotros lo queremos exhibir en una suerte de diorama, o en una situación de combate tal vez un poco más elaborada, pero al final como valor de jugabilidad, o simplemente para exhibir la pieza de la manera más sencilla, es decir armada con las figuras, no le encuentro ningún uso en concreto. Ahora hablando de las figuras, tenemos dos figuras exactamente iguales, vamos a quitar esta pequeña pinza, que esta yo la agregué para que pudiera sujetar el arma el Espartan, al menos iguales en cuanto a la escultura, porque en cuanto a la coloración sí son diferentes, de hecho son opuestas, una a la otra, y tenemos dos Espartan Gugnirs, una armadura que me parece bastante peculiar, es interesante puesto que es de las pocas armaduras que no tienen un, iba a decir no tienen un HUD, pero sí tienen un HUD, porque evidentemente el Espartan puede ver, pero no tienen una careta como tal, no tienen un visor, sino una, únicamente una cámara que le, que transmite la imagen del exterior hacia el HUD del, del Espartan, o hacia el visor que se encuentra en la parte inferior, es decir, no cuentan con una visión de manera natural para el usuario, y lo vemos reflejado en la escultura, en el diseño, incluso podemos ver en ambos Espartans, o en ambas armaduras, en este en color blanco, y aquí la tenemos en color azul, que el lente de la cámara está señalado, al estar diseñada la armadura de esta manera, nos da a entender que está pensada para, para usos de media y larga, bueno, para combate de media y larga, y larga distancia, enfocadas en, en tiros certeros, algo similar a la, a la armadura Argus, en cuanto a la, en cuanto a la escultura, me parece que es correcta, solo en, bueno, no solo, pero al menos en las partes, estrictamente indispensables, para poder diferenciar, o distinguir la, la versión Gognir de la armadura Mark VI, que van a ser el peto, y la cabeza, vemos que no es una armadura tan estilizada, aunque si bastante, redondeada, y digo que son únicamente estas, ups, estas dos piezas, porque el resto son recicladas, la protección de la zona pélvica, pues es la protección estándar, de este tipo de armaduras, y el resto de la, el resto de la armadura, es reciclado de otros, de otros Spartans, si no me equivoco, las tanto las, la parte alta de las piernas, como las grebas, se vieron en la, en la, en la armadura Protector, o tal vez sean de la Gognir, y lo reciclaron en la, en la Protector, por favor, si lo saben, déjenlo en la caja de comentarios, mientras que los brazos, y la protección de los bíceps, o las, o las sombreras, son recicladas de la armadura Defender, no luce mal, solamente es un dato para, pues para que lo conozcamos, al final saben que no estoy en contra, de que se reutilicen piezas, y más cuando no están comprometiendo, la identidad del, del personaje, que en este caso, es la diferenciación de la armadura, pues no le veo ningún punto en, en contra, en cuanto a la aplicación del pigmento, es muy básico, y no tiene ningún, no tiene ningún error, creo que ya sería, una exageración, que se hubiesen cometido errores, en la aplicación del, del pigmento, en la impresión del pigmento, para estas, figuras, y son rasgos, pues muy distintivos, de la armadura Gumby, simplemente una línea, que atraviesa el, el casco, y que se haga la distinción, como ya mencionamos antes, en el lente de la cámara, me hubiese gustado, que la línea continuara, a lo largo del, al menos del, al menos del peto del armador, y tal vez un poco de la zona pélvica, una de las piernas, entonces creo que le hubiera dado más vista, pero es meramente, una impresión personal, en cuanto a las armas, tenemos, tenemos propuestas interesantes, primero tenemos una escopeta táctica, las tres armas, son de un color sólido, no tenemos ninguna decoración, aunque ya conocemos el, el nivel de detalle, y el, que se manejen, en la franquicia de Halo Mega Constructs, el detalle es bueno, no son armas modulares, como en Call of Duty, pero son definitivamente, reconocibles, tenemos también, una SAW, o una, una ametralladora ligera, este es de mis armas favoritas, y tenemos un arma, que me parece bastante interesante, y que no es tan popular, en el juego, porque pues, en el PVP, no se, no se utiliza, y el, el endgame está, pensado, principalmente, para el PVP, pero es el localizador, de blancos, además de que bueno, si no tuviera un tiempo tan lento, de, de utilización, y por su función, definitivamente, rompería el balance del juego, pero me parece, dentro del, dentro del lore, y en las misiones, que se puede utilizar, una, una propuesta bastante interesante, porque, no es en sí un arma, como lo dice su nombre, es meramente un localizador, de, de blancos, lo único que hace, es marcar el objetivo, para que sea bombardeado, desde órbita, me hubiera fascinado, que tuviera una, una decoración, esta arma, no sé, tal vez en el, tal vez en la mira, en el lente, en el propio, en el propio marcador, me parece un elemento, bastante interesante, si lo podemos considerar, no, no lo, yo, bueno, al menos yo, no lo consideraría, un, un arma, pero si el complemento, de un, de un arma, al final, con fines, con fines bélicos, en fin, considerando todos los elementos, que tenemos aquí, vamos con el momento, arbitrario, subjetivo, y exageradamente, personal del set, es decir, la calificación, creo que no está bien, que de calificaciones, pero, pero vamos, me gusta, me gusta compartir, con ustedes, que tan buenas o malas, creo que son las, creo que son las piezas, muy bien, creo que hay algunos elementos, que hacen que sea un buen set, y otros, que no lo sea, que no lo sea tanto, vamos a retirar la pinza, porque esta no se incluye, en el, en el set, vamos con lo más, vamos con lo más sencillo, las armas, me parece una buena, una buena selección, creo que no, no siempre se debe de, de abusar del lucho, del, del hecho, perdón, de incluir, rifles de asalto, y rifles de batalla, es decir, los rifles automáticos, y los rifles de ráfagas, está bien, que hayan incluido, una escopeta, una ametralladora ligera, y, vamos a convenir, que si es un arma, me encanta esta, me encanta esta arma, el diseño, y el poder destructivo, que tiene, bueno, combinada, desde luego, con la, con la nave, que se encuentra, en, en órbita, creo que ese es un punto a favor, me gusta mucho, como se ven los Spartans, creo que el nivel de calidad, considerando la sencillez, es bastante bueno, aunque, no me gusta, que hayan incluido dos iguales, no tengo nada en contra, de que sean, de que tengamos aquí, a la variante Gognir, yo me hubiera quedado, con esta variante Gognir, y este, que hubiese sido un Spartan, de otro, de otro modelo, porque incluso en el nombre, pues no nos dice, equipo de fuego, Gognir, ni nada por el, ni nada por el estilo, entonces creo que es un poco, redundante, en cuanto al Warhawk, la parte superior, me parece, muy buena, en cuanto a la estética, creo que está, bellamente logrado, en cuanto a la funcionalidad, aquí es donde tengo, un pequeño problema, porque creo, que le falta espacio, en el interior de la cabina, en los asientos, tanto del piloto, como del copiloto, y de verdad, no tiene ningún, ningún sentido, el diseño de los amortiguadores, de esta manera, no sé, creo que, creo que pudieron haberlo hecho, de otra manera, o utilizar las, las piezas, que utilizan en el, en el Warhawk, que vemos nosotros, en el, por cierto, lo vamos a dejar al final, de la descripción, en el Warhawk, incluye a Master Chief, y a Tel Badam, que se agregan, unas piezas, que de verdad, amortiguan, y le dan un poco más, de altura, al vehículo, porque de esta manera, creo que simplemente, pues fue un error de diseño, aunque al final, es mi, es meramente, mi impresión personal, con todo esto, creo que, una calificación, de 7.5, es muy bonito, visualmente, pero es un poco floja, en cuanto a la composición, del set, creo que una calificación, de 7.5, es, es adecuada, aunque una vez más, ya saben ustedes, esto es completamente, subjetivo, arbitrario, y únicamente, mi impresión personal, mientras realizo el, el review, en fin, sin nada más que decir, como siempre, si están de acuerdo, déjenlo en la caja de comentarios, si no están de acuerdo, también déjenlo, me gustaría comentar, con, con ustedes, si les gusta lo que, si les gusta mi opinión, los videos, etcétera, etcétera, si no están suscritos, suscríbanse por favor, para que el canal vaya, vaya creciendo, ya somos 120, todavía nos falta mucho, pero, estoy seguro que con todo su apoyo, definitivamente, lo vamos a, lo vamos a lograr, compartan el video, por todos los medios, que sea posible, activen la bendita campana, que, pues parece que la mayoría de las veces, sí, sí funciona, si les gustó, denle like, si no les gustó, denle dislike, nada más, regalen un comentario, para mejorar el contenido del canal, y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido, soy Dark, esto fue Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos, en la próxima. Amén.